... Jason Lisboa presenta a la yegua Las Monjas, que es la yegua de menor cantidad de participaciones entre las que van a ver acción este domingo en el clásico Día de Reyes. Esta yegua no ha llegado más allá de la cuarta posición en nueve carreras que ha tenido y viene de llegar segunda a cuatro cuerpos de Esplendorosa el pasado 16 de diciembre y segunda en la anterior a tres cuerpos de la misma Esplendorosa el 23 de noviembre. Basado en esas últimas dos presentaciones que ha tenido realmente sobre el papel esta yegua Luce con posibilidades muy reales de ganar. ¿Qué te ha parecido la campaña que ha tenido Las Monjas en general? Yo un saludo a todas las fanaticadas hípicas y felicidades a las fanaticadas y que este año sea de bendiciones y mucha salud para todos. Yo de verdad que de la yegua a las monjas de verdad que te digo que la hemos llevado paso a paso en mira para este clasiquito y cuidando a la yegua debido a que tenemos una yeguita noble en las manos y la yeguita según la hemos llevado ella nos ha ido muy bien. Figuró bien en la clasificatoria para la dama del Caribe sin embargo no hizo el viaje y eso pues trajo consigo el que enfrentar a Esplendorosa dos veces y llegó segunda detrás de ella haciéndolo bien no llegó muy atrás. ¿Qué te pareció esos dos esfuerzos? Yo de verdad que la yegua me sorprendió de la manera que ella se ha enfrentado a Esplendorosa y debido a que ella por la mañana ella también por los trabajos que ella me ha hecho yo sabía que ella cuando se enfrentara a Esplendorosa ella iba a hacer buena la gol. Después de eso más reciente ella cómo asimiló esa carrera que fue a mediados de diciembre y qué ha hecho en relación al entrenamiento. Yo esta yegua, de verdad que esta yegua es que mira, esta yegua tiene un genio y esta yegua, esto es un macho esta yegua trabaja y ella los dos días yo tengo que sacarla a trabajar porque si no quiere ir para adelante y para adelante y para adelante y es un temperamento que yo tengo que bregar con ella y ella es una yegua que ya tú la trabajas y ella sigue para adelante no siente los trabajos. En esta ocasión va a recibir la monta de Juan Carlos Díaz porque Castro que ha sido su jinete regular en sus últimas es el jinete regular de Esplendorosa. ¿Juan Carlos la trabajó? Sí, Juan Carlos la abreció abreció muy bien y me dijo que la yegua asintó muy bien que no era la misma yegua cuando él la montó en el Maiden que era otra yegua cuando la buscó para abajo la yegua embaló a correr y remató fuerte para abajo. ¿Va a haber alguna diferencia en el estilo de correr de las monjas? Ella generalmente corre a mitad de grupo o cerca pero en vista de la monta de Juan Carlos Díaz ¿pudiera darse el caso de la que la veamos más fuera del paso y que venga de atrás? Yo de verdad que yo no voy a dar la instrucción a Juan Carlos Díaz él ya la montó y ya la conoce y es un yoke que es ganador clásico estamos hablando de el mejor yoke de Puerto Rico pues no, de verdad que no hay ninguna instrucción hacia él. Hay una ventaja en peso que recibe de parte de Esplendorosa para esta ocasión y ella le viene de llegar a tres cuerpos ¿crees que esa diferencia en peso puede ser un factor bien importante a favor aquí de las monjas? De verdad que sí, yo eso va a ser un factor muy importante en la carrera. ¿Qué esperas en términos del desarrollo del evento que pueda favorecerle a ella? Yo entiendo que debe haber un poco de paso en la carrera entiendo que no sé de la manera que es regalada vayan a correr va esta yeguita Caleci también entiendo que el paso es lo que nos va a ayudar Debe ser Esplendorosa al frente y posiblemente regalada cerca presionando y eso es un elemento que le puede favorecer bastante a tu yeguita Muy cierto Vamos para encima ¿Ves a las monjas dando la sorpresa en el clásico? Yo de verdad que estamos enfocados y de verdad como mi yegua está trabajando y si hay un poquito de presión al principio entiendo que mi yegua hay que contar con ella en la recta final Willy Racing se lleva un clásico en esta ocasión por primera vez ¿pudiera darse ese caso? Me gustaría que Willy fuera su primer clasiquito de verdad con la yegua y la yegua estamos enfocados en eso de verdad que vamos en mira a destronar a Esplendorosa y va a ayud life a Puertoと思います a usted a debut a a a ¡Suscríbete!